Bienvenido a Master Challenges, aquí encontrarás las mejores batallas de KOF. Para más batallones así, dale me gusta y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡K-O! ¡A Starbeast! ¡Hahaha! ¡Loud 4! ¡Fight! ¡Whaaah! ¡Whaaah! ¡Whaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva México! ¡Now to fight! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Manúuu! ¡Pastario disabilities! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡gil escú reversa! ¡H dois! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!